Os damos la bienvenida al canal de Acerca Cultura, donde podréis encontrar recursos y ayudas para disfrutar de la cultura. En el siguiente vídeo os contaremos cómo registraros de forma gratuita en el programa, ya que es imprescindible que vuestro centro o servicio social esté registrado para poder hacer salidas culturales. En la parte superior derecha de la pantalla de inicio encontraréis un botón de color rojo con el lema Regístrate. Cuando cliquéis en él se abrirá el formulario de registro. Si antes de empezar queréis conocer los requisitos necesarios para participar en el programa, podéis clicar sobre Condiciones del programa. ¿Ya estáis listos para iniciar el registro? Pues vamos allá. El primer paso para registrarse consiste en rellenar los datos de vuestro centro o servicio. Recordad, las casillas marcadas con un asterisco son obligatorias para poder continuar. En este punto es muy importante que pongáis en nombre del centro o servicio exactamente el tipo de centro que sois y el nombre. Por ejemplo, centro abierto Las Palmeras. Tiene que quedar muy clara la tipología del centro o el servicio concreto y el nombre exacto. Si os facilita en algo la gestión, podéis dar de alta por separado varios centros o servicios que pertenezcan a una misma entidad. En la casilla de entidad gestora tenéis que poner el nombre de la entidad que gestiona el centro o servicio. El NIF sin espacios ni guiones. La dirección de correo electrónico del centro o servicio. La dirección postal. El teléfono principal del centro y la página web, si tenéis. A continuación, tenéis que rellenar los datos de director o directora del centro o servicio, que será la persona acreditada para realizar el registro de vuestro centro. Necesitaremos nombre, apellidos, dirección electrónica y número de teléfono. Para finalizar la primera parte del registro, es necesario rellenar los datos de la persona de contacto con Acerca Cultura, que será la persona de referencia para que podamos comunicarnos con ella si hay cualquier cambio o incidencia en vuestra reserva. En el segundo paso del registro, es necesario que especifiquéis las características de vuestro centro o servicio. El colectivo principal al que atendéis. Otros colectivos que también tengan cabida en vuestro centro o servicio. Por ejemplo, podéis poner como colectivo principal discapacidad intelectual. Y como otros colectivos, personas mayores o infancia y juventud. Vuestras preferencias horarias para las actividades. El número de personas que atendéis en vuestro centro o servicio. Y la franja de edad de las personas a las que atendéis. Para finalizar, os pedimos que nos contéis algo más de vuestro centro, para que os conozcamos un poco mejor. Y sobre todo, no olvidéis marcar la casilla de aceptación de las condiciones legales. En cuanto nos llegue vuestra petición de registro, nos pondremos en contacto con vosotras en un plazo máximo de 7 días, con el fin de validar la solicitud de forma definitiva y resolver las dudas que tengáis. Y eso es todo. Fácil y rápido, ¿no? Ah, y no lo dudéis más y registraos cuanto antes para disfrutar de la cultura. Esperamos que esta información os haya sido de utilidad. Y os recordamos que podéis encontrar vídeos y recursos en nuestro canal de YouTube, en nuestra web y en nuestros perfiles de redes sociales. Espero que veáis. ¿Cuál es el título? Gracias por ver el video